Hola, ¿qué tal? Buen lunes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. De acuerdo a la organización México Cómo Vamos, Guanajuato se encuentra en el vigésimo primer lugar a nivel nacional con más productividad registrada en el segundo trimestre de 2021. Con ello, se expone que Guanajuato en este periodo de tiempo genera 132 pesos producidos por hora trabajada, cuando la meta es que se generen 167. Katia Guzmán, coordinadora de Datos de México Cómo Vamos, señaló que pese a que Guanajuato se encuentra en el vigésimo primer lugar a nivel nacional en cuanto a productividad por hora trabajada, esto no significa que la entidad tenga malos números en su economía, pero sí deja ver que hace falta un gran esfuerzo para atender a sus trabajadores. El nuevo sistema de justicia laboral es Compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De enero al 21 de noviembre de este año, la Secretaría de Seguridad Pública de León ha detenido a 8.805 conductores manejando en estado de ebridad. En tanto, de enero a diciembre del 2020, se realizaron 4.571 detenciones, lo que representaría el doble de detenciones tomando en cuenta que falta contabilizar a los detenidos por las fiestas decembrinas que normalmente aumentan para finalizar el año. La Secretaría de Seguridad también reportó 309 accidentes viales por conducir en estado de ebridad en lo que va del 2021, mientras que en todo el año anterior fueron 319. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Aunque México se mantiene aún libre de la nueva variante de COVID llamada Omicron, la Secretaría de Salud de Guanajuato pidió mantener las medidas sanitarias para evitar que llegue. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que hasta ahora la variante predominante en Guanajuato sigue siendo Delta. Sin embargo, ante la variante Omicron, detectada ya en Canadá, pidió a los ciudadanos no creer que la pandemia ya se acabó. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta variante es más contagiosa y fue detectada en África. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te prepara Bani Jaramillo. ¡Gracias!